ah chicos ustedes piensan que ustedes piensan que ya no voy a subir videos están en la vida no voy a subir videos estos dos años ya que ha ocurrido una y yo no puedo grabar uno así que bueno este video me voy a despedir con esta imagen bueno aquí esta chon 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 mi tela nueva ese mi tela nueva me la regalaron bueno aquí estoy dormiendo, dormcando y bueno chicos no se si ustedes alcanzan a ver porque hay mucho brillo en la tela y bien se ven conocen de esa caricatura es la pantera rosa nada mas que no se puede ver por el brillo ay no se estamos subiendo bueno chicos ustedes voy a jugar un juego de agradecimiento bueno no me voy a jugar bueno ustedes deciden cual juego quieres que juegue cuando suba los videos al siguiente año no te olvides de suscribirte activar la campanita bueno cuando suba los videos bueno dale like a este video oigan 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 se han cortado del sorteo del video de sorteo pues ese ya ya fue eliminado por mi nada mas que nada mas que ahí estaba no mas esto no mas no se puede quedar bueno ustedes deciden pongan en los comentarios cual fue fue y adios los extrañare 모� Big i i oigan i i i i Gracias.